Tres curiosidades de Messi que no sabías. Número 1. El debut de Messi con Argentina solo duró 45 segundos. Debido a que cuando intentaba alejarse del defensa vulgaro Vilmos Vangzak, Messi le dio un manotazo que terminó en una expulsión. Número 2. Messi es el jugador argentino más joven en debutar en un mundial. Messi debutó en el Mundial de Alemania 2006 a la edad de 18 años, 11 meses y 23 días. Número 3. Messi es el único jugador con dos balones de oro del mundial. Lo ganó dos veces, en 2014 y en 2022. ¿Encontraste la almohada de Messi escondida?